¡No se! Ay, ahora me pasas por el lado y te haces la que no conoces Para lucirte con tu novio nuevo, qué risa me da Si no presentan, tienes el descaro Conmigo no vayas a venir de artista ¿Qué vas a inventar? No es que en caso con tu acuerda Quisimos siempre dos carnavales De esas patas sin hacer festivales Las locuras que vivimos, tú y yo no las vas a olvidar Esa noche que me amaste, me amaste No traes de aburrir de contarte Quiero ver que te voy a dar, por el compadre Ay, ven y salúdame que sonena Tantas ganas que no sabes quién soy yo Pero eso compadre Quisimos siempre dos carnavales Ay, ven a ver Claro sí, cómo no Pero es que me llaman A decirme que todavía no me han podido olvidar Pero es que me llaman A decirme que iban las mujeres de San Jacinto ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? Para Keyler Fuertes, mi Tito y Franco Por el progreso Yo sé que voy a terminar poniendo la mano en el hombro Dígame usted donde pongo la firma que me vas a llamar Cuando te aburras de tu nuevo amor Ay, si será Diego, vas a pa' aquí Vas a pa' allá Te vería siendo de todo, mi amor Y yo vuelvo a besarte y besarte Yo te conozco, te conozco bastante De esa casa no te acuerdo, mucho gusto Como no recuerdo a mí De testigo tengo el beso Esa noche mi camisa de gente Y que nunca, nunca pudo borrarse Pero tranqui que te espere, es un secreto Y no sale de aquí Ay, ven y salúdame que eso no es nada, mi amor Pero dime tú a quién quieres engañar a quién Pero a mí no soy yo Ay, ven a ver Claro sí, cómo no Pero es que me llaman A decirme que todavía no me ha podido olvidar Dígame tú, sí, cómo no es que no me conoces Pero es que me llaman A decirme que todavía no me ha podido olvidar Siga ruedas, siga ruedas, siga ruedas Siga ruedas, siga, siga Tóquenle a las mujeres A las mujeres, tóquenle, tóquenle, tóquenle Un aplauso pa' ustedes, pa' ustedes, pa' ustedes bien fuerte Horacio, Horacio, Horacio Buenas por esa red Gracias por ver el video